Y otra vez te encontré en mi cabeza Aunque quiera olvidarte mi cabeza Quiero haber sido por aquella noche Esa noche que te conocí Provejo todo y no hubo remedio Te busco pero no te encuentro Si apenas pude preguntar tu nombre Tu nombre pero nada más Yo no sé qué me pasó Cuando te vi algo sé que sucedió Y así aunque sea un momento Te quiero frente a mí Ahora que fue pasando el tiempo Se va borroneando el recuerdo Y aún espero ansioso del encuentro Para volverte a ver Yo no sé qué me pasó Cuando te vi algo sé que sucedió Y estoy así aunque sea un momento Te quiero frente a mí Y así no sé qué me pasó Cuando te vi algo sé que sucedió Y estoy así aunque sea un momento Te quiero frente a mí Yo sé que los os vean Nada más que una simple ilusión, producto de mi imaginación La mujer ideal, oh no Para las veces soñé, como un juego poder de querer Fantaseando que soy la mujer, que yo tanto esperé Fantaseando que soy la mujer, que yo tanto esperé Te quiero frente a mí Así no sé qué me pasó, que vi algo, sé que sucedió Estoy así, aunque sea un momento Te quiero frente a mí Se acabó, no va más, esta historia se va a terminar Se murió de una vez, porque yo ya no te quiero Estudio y yo! ¡Lola! 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 Lola! ¡Lola! Lola!